de... vamos a compartir el archivo de lo que vamos a trabajar esta semana. Bien, ¿se ve, sí, no? Sí. Bien, esta semana vamos a empezar una unidad nueva. El último trabajo de poesía fue el trabajo práctico, ¿se acuerdan? El de la semana pasada, el de los pájaros y el agua, no me acuerdo cómo se llamaba bien el título, que lo estuvimos haciendo entre todos, la parte de las estrofas y los versos. Bien, eso fue lo último que hicimos. Ustedes tenían que, las últimas actividades eran inventar una poesía del tema que ustedes quisieran, que podían o inventarla desde cero, o buscar otras poesías y armar una a ustedes. Después tenían el trabajo práctico. Eso es lo último de poesía, ¿sí? Ahora vamos a empezar una unidad nueva, en hoja aparte, obviamente, que se llama Cuentos para reír y reír, porque son cuentos graciosos, ¿sí? Sería, vamos a ver cuentos humorísticos. Bien. El primero que vamos a ver es de Emma Wolfe. A Emma Wolfe ya la conocemos, ¿no? La estuvimos viendo a principio de año, vamos a ver un cuento, ¿sí? Igual Emma Wolfe se caracteriza por hacer cuentos que están relacionados con el humor, pero vamos a ver esta que es de un niño y una rana, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer en casa es empezar en hoja aparte, poner el título de la unidad y el título de esta actividad, y vamos a leer este cuento que se llama Donde los derechos del niño pirulo chocan con los de la rana Aurelia. ¿Sí? Bien. Este cuento es hasta acá, ¿no? Obviamente, y después tenemos estas actividades para trabajar relacionadas con el cuento, ¿sí? Bien. Lo primero que tienen acá en estas actividades son estos tres puntos, ¿sí? En el primero dice, subrayar la opción correcta y justificar con un argumento del cuento. A ustedes le van a dar tres oraciones, ¿sí? Y ustedes tienen que subrayar la parte que es correcta, sería la parte que sí está hablando del cuento, ¿sí? Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Van a leer el cuento y después van a marcar, van a subrayar, o pueden usar un resaltador, van a marcar la parte correcta de esta oración. Cuando dice justificar con un fragmento del cuento, lo que quiere decir es que ustedes busquen en el cuento una partecita que me diga que eso que yo puse es verdadero, ¿sí? Entonces, dice la primera oración, a Pirulo le gusta ir a la casa de su abuela porque allí se respeta su derecho a expresarse libremente, le cuenta historias o allí puede descansar. Yo tengo que elegir una de estas tres, ¿sí? Entonces, elijo la que creo que es correcta y abajo, en estos dos renglones que tienen acá, voy a poner la parte del cuento que hace que eso sea verdadero. Lo mismo tienen que hacer con las otras dos, ¿sí? Oraciones que quedan. Bien. Ustedes van a ver igual que es un cuento re fácil de leer. Por ejemplo, dice, a Pirulo le gusta ir a la casa de su abuela porque en el jardín hay un estanque y en el estanque está lleno de ranas. Empieza a leer y les van a dar más opciones de por qué le gusta ir a la casa de la abuela. Que esas son las que van a usar para justificar justamente la oración número uno. ¿Sí? En el punto número dos dice que conversen con un compañero o lo conversan solos con ustedes mismos, o lo pueden conversar en un mensaje de WhatsApp o con alguien que esté en casa. ¿Y qué les produce este cuento? ¿Sí? Les produce risa, les produce llanto, les produce miedo. Pero no ponen solamente, me produce llanto. No, sí. ¿Por qué? Sería, recuerden que en quinto grado nuestras respuestas tienen que estar como justificadas. Sería, este cuento me produce risa porque en la parte que en Pirulo y Aurelia se pelean, sería, doy justificativo de por qué. ¿Sí? Y en el punto número tres dice, en el cuento de Mawolf, Pirulo y Aurelia, usan un vocabulario del ámbito de las leyes para hablar de situaciones de la vida cotidiana. Vamos a ver que ellos, para poder justificar lo que están haciendo, van a decir que es su derecho, ¿sí? Y que hay artículos de la Constitución que los defienden. Entonces tengo que buscar esas palabritas. Esas palabritas que están relacionadas con qué. Están relacionadas con la justicia, están relacionadas con las leyes, ¿sí? Las van a escribir acá. Fíjense que faltan solo tres palabras, ¿sí? Entonces, ustedes, artículo ya la tienen, van a tener que buscar otras tres. Y después tienen que responder estas dos preguntas que tienen acá, dice. Responde en la carpeta las siguientes preguntas. ¿Por qué el uso de la palabra del ámbito ilegal resulta gracioso? ¿Por qué ustedes piensan, en este cuento, que ellos usen estas palabras, son graciosas? ¿Es graciosa la aparición de la abuela? La abuela, en un momento, la rana y Pirulo van a discutir, en esta parte, que justo está acá la abuela, no sé si la ven, pobre abuela. Va a aparecer y va a decir algo, ¿sí? Ustedes tienen que decir si les parece gracioso, sí o no, y justificar por qué. Acá no hay una respuesta correcta, sería, al que le parece gracioso, está bien. Y al que no le parece gracioso, también está bien. Lo que sí tienen que fijarse es cómo lo van a justificar. Es más, ustedes se van a dar cuenta si les parece gracioso o no, porque cuando lleguen a esa parte, si lo leen, si les causa gracia, van a poner que sí. Si no, ponen que no. Y acá tienen este cuadrito, ¿sí? ¿Ven? Que dice Recursos humorísticos. Esto es todo lo que nosotros podemos encontrar en un cuento que sea de humor, en un cuento que sea gracioso. Podemos encontrar malentendidos, que malentendidos es cuando habla un personaje, el otro entiende otra cosa, entonces ahí se hace un enredo y una complicación que no tiene sentido. Después tenemos la parodia, ¿sí? Algo que, por ejemplo, es muy grave o muy delicado, después termina siendo algo totalmente gracioso. Después tenemos los cambios de roles, ¿sí? Hay un cambio de rol, entonces eso hace que sea gracioso. Por ejemplo, hay un cuento que me parece que es de... No es de Magolf, es de... Bueno, no me acuerdo ahora, pero es de un varón. El autor es varón. Donde él tiene un perro que se llama Gato, ¿sí? Y se pierde este perro. Entonces él dice que está buscando a su mascota que se llama Gato. Entonces todo el mundo entiende que es un gato, pero en realidad él no perdió un gato, perdió un perro. Ahí hay cambio de roles, ¿sí? En los nombres se da un cambio de roles, entonces lleva la confusión y esa confusión hace que sea gracioso. Y el último, y uno de los que más se usa, es lo absurdo y la exageración. ¿Sí? Cuando todo se hace más grande de lo que es. No sé si ustedes leyeron, hay un cuento que se llama Un amor exagerado. Y en ese cuento lo que se trabaja es la exageración. Todo es muy exagerado. O todo es muy grande, o todo es muy pequeño, ¿sí? Todo es absurdo. Y eso hace que cause gracia. Estos son los recursos que nosotros tenemos a la hora de escribir, o que podemos encontrar a la hora de leer un cuento de humor. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿De lo que hay que hacer, por ejemplo, o algo? No. Bien. Después, la segunda actividad que tenemos, que ya lo han visto a lo largo de todos estos años que estuvieron en la primaria, que se llama El orden de las acciones. Cuando yo quiero hacer un cuento, o quiero escribir un relato, puede ser este mismo de humor, o puede ser otro, yo voy a tener tres partes en este cuento, ¿sí? La primera es la situación inicial, donde yo planteo quiénes son los personajes, dónde están esos personajes, cuándo ocurre este relato, este conflicto. Después, yo sería comento todo, ¿sí? Por ejemplo, en el de la rana y perulo, había una vez un niño que se llamaba perulo, que iba a la casa de su abuela, se encontró con una rana, y ahí viene el conflicto. Que es este cuadrito que tenemos acá, que es de color naranja, que lo podemos encontrar como nudo o conflicto. ¿Por qué se llama nudo? Porque cuando yo tengo una soga y hago un nudo, es un problema tener un nudo en el medio de una soga. Y acá es lo mismo. Entonces, yo voy a tener la situación inicial, donde planteo los personajes y el lugar, y después voy a tener un conflicto. Algo que va a hacer que la situación de estos personajes se vea complicada, ¿sí? Y el último momento que yo tengo en un cuento es la resolución. ¿Cómo se resuelve ese problema? Que se puede resolver de forma positiva o de forma negativa. Por ejemplo, nosotros lo podemos hacer con un cuento que ya sabemos todos y lo conocemos todos. Caperucita roja. La situación inicial es que hay una niña que se llama Caperucita roja, que usa una capa de color roja, y que su mamá la manda a visitar a su abuela, porque está enferma, a que le lleve pastelitos. ¿Sí? Esa sería la situación inicial. El nudo o el conflicto es que ella, cuando está yendo a la casa de su abuelita, se encuentra con un lobo. Y este lobo la hace, ¿qué? La hace cambiar de camino, ir por uno más largo, y él ir a la casa de la abuelita. ¿Sí? Porque él se la quiere comer. ¿Sí? ¿Cuál es la resolución de este cuento? Ella llega a la casa, el lobo intenta comérsela, y depende la versión, obviamente, aparece un cazador y la salva. ¿Sí? Depende la versión, pues un cazador, un leñador, ¿sí? Pero más o menos todos conocemos esta historia. ¿Sí? Esos son los tres momentos. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos tres momentos que vimos? La situación inicial, el conflicto y la resolución. Vamos a seguir trabajando con el cuento de Pirulo y la rana. ¿Sí? ¿Qué vamos a ver? Dice, resaltá con naranja las acciones de la lista que corresponden a la situación inicial. De todas esas acciones que yo veo acá en esta... Acá, ¿las ven? Dice, Aurelia se queja, Pirulo y Aurelia discuten, Pirulo prepara la carnada para ir a cazar ranas. Yo voy a marcar con amarillo las que sean de la situación inicial. ¿Qué quiere decir? Las que sean las que me presentan a mis personajes y a este cuento. Lo que sea todo relacionado con el conflicto, con el problema del cuento, las voy a marcar, a subrayar o resaltar con verde, ¿no? Con amarillo, no. Con amarillo. Espérenme. Ah, no, perdón. Con naranja las de situación inicial y la complicación con amarillo. Y por último, con verde lo que sea la resolución. ¿Sí? Puede ser que haya más de una para cada momento. Puede ser que tenga, por ejemplo, dos naranjas, una amarilla, tres verdes, ¿sí? No quiere decir que va a haber la misma cantidad. ¿Sí? Bien. Esa es esta primera parte. La segunda parte dice, bueno, no lo van a comentar con un compañero, pero sí lo van a escribir en la carpeta cómo se resuelve el conflicto. Cómo hacen para llegar a una solución. ¿Sí? Y lo van a escribir. Ahora, y acá van a tener que usar la imaginación. Dice, en un momento del cuento nosotros vamos a ver que ellos van a nombrar a las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, nosotros lo vimos en un momento que eran las Naciones Unidas, era una organización que resuelve conflictos entre países, ¿sí? Bien, ellos van a ir a resolver su conflicto con las Naciones Unidas. Y nosotros tenemos que imaginar una segunda parte de esta historia. Y lo que nos van a ayudar son estas imágenes que tenemos acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Después dice, en las acciones que escribiste, en las que voy a escribir acá relacionadas con esta segunda parte de la historia, voy a marcar con distintos colores cuáles serían las acciones del inicio, cuál sería el conflicto y cuál sería la situación final. Lo que quiere que hagamos en esta parte sería donde yo veo las imágenes, es contar la segunda parte de este cuento. ¿Sí? Y en la última tienen que responder y es una opinión personal. ¿Sí? Acá. Sí. No sé quién dice el señor porque estoy compartiendo. Lara. Lara, sí. ¿Sabía escribir la segunda parte o solo poner las acciones? Acá, en el punto de las imágenes, me decís vos. Ahí te veo. Bien. Acá sí. Las ilustraciones lo que van a hacer es ayudarte a que puedas escribir la segunda parte. ¿Sí? Vos solo vas a escribir las acciones, no vas a escribir el cuento. ¿Sí? Vas a escribir las acciones que pertenecen a la situación inicial, las acciones que pertenecen a la complicación y las acciones que pertenecen a la situación final. ¿Sí? Las vas a poner, las vas a identificar con distinto color. No es necesario subrayarlas como dice acá. Podés poner directamente al lado con un color situación inicial, pones todas las de la situación inicial, complicación, todas las de la complicación, y situación final, todas las de la situación final. Y ahí harías este punto y este punto juntos. ¿Sí? Harías, como si yo te digo, el uno y el dos, los harías juntos. ¿Sí? Y de acá, ¿no? Este y este. Los harías juntos. Lo podés hacer así. Si no, si así no te resulta, por ejemplo, no podés poner las acciones porque si no, no te das cuenta, como que no podés seguir el cuento, lo que podés hacer es escribir el cuento y dentro del cuento marcarlas con un color, ahí sí las vas a tener que marcar, las acciones de la situación inicial, el conflicto y la situación final. Esas son las dos opciones en las que las podés hacer. ¿Sí? Igual, nosotros cuando volvemos a tener Zoom que no recuerdo, mañana es jueves. Sí. No, mañana no nos vemos. Tengo que ver a sexto. ¿El viernes? Sí, el viernes. Sí, porque mañana tienen inglés. ¿Puede ser? Sí. Entonces el viernes no nos vemos ver nosotros. El viernes, cualquier cosa, si esta actividad tienen alguna duda, me preguntan. ¿Sí? Sí. Y en la última que dice para casa, dice, escribí en la carpeta un resumen del argumento del cuento. Ustedes lo que van a hacer es venderme el cuento a mí, por ejemplo, por decirlo así. Lo que ustedes tienen que hacer es contar brevemente de qué se trata el cuento. Esto del argumento ya lo hemos hecho. ¿Se acuerdan que en el argumento contamos todo menos el final? Porque la idea es que yo lo quiera leer su cuento. Entonces, yo quiero leer el cuento de ustedes, van a contar un poquito y van a dejar como la intriga de lo que pasa. Entonces, así yo lo voy a querer leer. ¿Sí? Bien. En la última actividad de prácticas de lenguaje, que es esta que está en fucsia, ¿sí? Tenemos que trabajar con sustantivos y adjetivos. Clase de palabras que venimos viendo, ¿sí? Y que seguiremos viendo un tiempo más. Bien. Nosotros tenemos sustantivos y adjetivos. Acá hace una breve aclaración y les recuerda qué son los sustantivos y qué son los adjetivos. ¿Sí? Porque todavía algunos se siguen confundiendo cuáles son unos y cuáles son otros. Recuerden que los sustantivos siempre son nombres. ¿Sí? Pueden ser nombres propios o nombres que usamos para nombrar, ¿sí? Por ejemplo, león, mesa, sí, lápiz, ¿sí? Es como nombramos a esos objetos o a esos animales o a esas personas. Y si no, son nombres propios directamente el nombre. Señor. ¿Sí? Sí. ¿Quién dijo señor? Yo. Sí. Los adjetivos. Ahora voy a los adjetivos, sí. Ah. Y los adjetivos expresan cómo son o cómo están esas personas y algo que tenemos que saber porque nosotros ya los vimos porque estuvimos viendo la clasificación, me pueden decir cantidad, orden o de dónde proviene esa persona, animal o lugar. ¿Se acuerdan? Que por ejemplo yo decía japonesa, japonesa es un adjetivo porque me dice de dónde es de Japón. Si yo digo cuatro lápices, cuatro es adjetivo porque me dice cuántos lápices hay. ¿Sí? Bien. Cuando, bueno, leo eso por si quiero refrescar, voy a tener que hacer estos tres puntos que ven acá. Son tres puntos que se hacen bastante rápido. ¿Sí? El primer punto dice, escriben cada casilla el adjetivo que aparece en la oración. Ustedes tienen cuatro oraciones, ¿no? Vamos a hacer la primera para que vean lo que yo les quiero decir. Dice, nuestros vecinos son amables. ¿Cómo son los vecinos? Amables. Amables. Entonces, el adjetivo que yo tengo que poner es amables. Y acá, en este cuadrito que yo tengo ahí, en este, voy a poner amables. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Pongan, si quieren, el ejemplo para saber qué es lo que tienen que hacer. Franco, Negrotti, que fuiste el último que te conectaste. ¿Entendés dónde estamos y dónde vamos? ¿Sabés qué fotocopia es la que estamos usando? ¿Es esta? Sí, esa. Perfecto. Bien. Bueno, esto mismo que nosotros hicimos en esta oración, la tenemos que hacer en las tres que siguen. ¿Sí? Recuerden, justo los adjetivos que están acá en las cuatro oraciones son adjetivos calificativos. Quiere decir que van a ser palabras que me van a decir cómo es algo. ¿Sí? Puede ser que haya más de uno, pero en la mayoría de las oraciones van a encontrar un adjetivo para cada oración. Este es el punto número uno. ¿Sí? En el punto número dos dice, a continuación escribí en el mismo orden de las oraciones del ejercicio anterior, el sustantivo al que se refieren los adjetivos que has elegido. Es más complicada la consigna que lo que hay que hacer en realidad. Por ejemplo, en la número uno nosotros pusimos que el adjetivo era amables. ¿No? ¿Quiénes son amables? En este... No. Bien. Entonces, yo en este rectángulo que tengo acá voy a poner vecinos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir lo que hay que hacer acá en este segundo punto? Es, cada adjetivo que yo ponga acá ¿sí? Me va a estar hablando de algo, de alguien. Entonces, yo tengo que escribir a quién está haciendo referencia. Amables hace referencia a vecinos. ¿Sí? Entonces, yo voy a poner vecinos. En la segunda oración dice, mis tíos viven en un edificio enorme junto al parque. ¿Sí? Ahí, el adjetivo va a estar en dónde. Mis tíos viven en un edificio enorme junto al parque. ¿Cuál sería? ¿Eh? Enorme. Enorme, ¿sí? Pero este enorme que nosotros tenemos acá, ¿a quién está por decirlo así? ¿De quién está hablando? ¿De mis tíos o del edificio? Del edificio. Del edificio. Bien, del edificio. Entonces, yo pongo enorme acá arriba y acá abajo voy a poner edificio, ¿sí? ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí. Es más larga la consigna que en realidad lo que hay que hacer. ¿Sí? Bien, y en el punto número tres tengo que poner una S si la palabra es un sustantivo o una A si la palabra es un adjetivo. Por ejemplo, Amaya, ¿cuál de todas estas palabras es un sustantivo? Amaya. Peluche. Peluche, bien, entonces, en peluche yo ahí voy a poner una S porque es un sustantivo. Un peluche es un, por ejemplo, un osito de peluche. ¿Sí? Señor, teléfono también es un sustantivo, ¿no? Sí. Una, Benja, para que no quiero meter la pata, Benja Velasco, un adjetivo de los que veas acá, ¿cuál podría ser? Azúcar. Azúcar no es un adjetivo, es una cosa. Adjetivo, recordá, adjetivo, que me diga cómo es algo o un animal o un... ¿Adjetivo? Sí, adjetivo. Blanco. Blanco, todo está blanco, pará. Acá. Bien, entonces, a blanco le voy a poner la A de adjetivo. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí. Este punto lo van a hacer bastante rápido, me parece a mí, ¿sí? Salvo que haya alguna palabra que ustedes no sepan qué quiera decir, pero después vamos a hacer esta palabra, a ver, última. ¿Qué es? ¿Alguien sabe última qué es, si sustantivo o adjetivo? Adjetivo. sustantivo. Un adjetivo. ¿Quién dijo adjetivo? Yo. Fede, ¿por qué pensás que es adjetivo? ¿Lucha era o última? Última. Ah, no, perdón, había escuchado lucha, o sea, luchar. ¿Pero qué es última al final? ¿Es adjetivo o es sustantivo? Yo no dije ni que estaba ni bien ni mal. ¿Para vos qué, Fede? Sustantivo. Bien, ¿para quién más es sustantivo? Para mí. Para Maya. ¿Para alguien más es sustantivo? Para Franco Negrotti. Para Franco Negrotti, muy bien, porque no los veo, si no. Bien, lamentablemente última es adjetivo, porque es un adjetivo numeral, ¿sí? Es un adjetivo que me da un orden. Yo, recuerden que dentro de los numeral podía decir uno, dos, tres, cuatro, podría decir primera, segunda, tercera, cuarta, última, antepenúltima. Es un adjetivo porque me dice en qué posición está esa persona, ese objeto o ese animal, por ejemplo, ¿sí? Así que este es adjetivo. ¿Tienen alguna duda con alguna otra pregunta de las que, de preguntas, digo, alguna palabra de las que está ahí? Amalia, si cortás, apagá el micrófono porque se escucha el ruido de la tijera. ¿Doña? Sí. ¿Quién escucha asada? ¿Está hablando Lara? ¿Puede ser? Sí. ¿Asada? Por ejemplo, esta carne está asada, está cocinada, como si hicieras asado, ponele. Me dice cómo está algo. ¿Bien? Es un adjetivo ese. Claro. Voy a dejar de compartir un cachito porque lo de sociales lo voy a explicar la próxima. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta hasta acá de estas actividades o de alguna actividad que les haya quedado? No. ¿No? ¿Seguro? Sí. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Estas actividades que van a hacer esta semana no me las van a mandar. ¿Sí? Prefiero estas corregírselas personalmente porque el lunes que viene ya nos, bueno, con la burbuja que comenzaría ya nos veríamos. ¿Sí? Y a la otra igual se lo quiero corregir personalmente. Pero todo lo que tengan sin corregir que corresponda hasta el día viernes de la semana pasada me lo van a entregar. ¿Sí? El que no me entrego nada todavía por favor entregue porque tengo las casillas de sus calificaciones vacías. ¿Sí? Igual que lo que de acá recibí de todos actividades. ¿Bien? El que me la manda por WhatsApp se acuerda que me dice el señor te lo mando por WhatsApp y yo lo ya sé que me suena el teléfono porque me están llegando todas fotos todas juntas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Seguro? ¿No? Sí, Lara. No. ¿Tenés el micrófono apagado? ¿En el de las imágenes? Sí. Esas imágenes te sirven como guía pero vos podés agregar otras acciones que necesites para unirlas para poder formar la historia. Esas son como una guía. ¿Sí? Bien. Les pido que ordenen la carpeta que todo lo que tengan suelto en la carpeta esté pegado y ordenado y organizado porque si el lunes retomamos la presenciabilidad no pueden aparecer hojas así por arte de magia como si fuera la galera de un mago. ¿Sí? Fíjense de que esté ordenado por fecha. Si hay algo que no saben dónde va dejan el espacio donde piensan que iría y después cuando nos vemos lo tratamos de organizar. Si alguno tiene de mucho desorden me escribe y yo le voy pasando como son me manda foto de lo que tiene que organizar y vamos tratando de ir pegando juntos cómo es que va en la carpeta. Los trabajos prácticos que hicieron tienen que estar en la carpeta también. ¿Sí? Al que le falta algún trabajo práctico o entregar algo me lo va entregando y tiene toda esta semana para ponerse al día y para organizar su carpeta. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Alguno me quiere hacer alguna pregunta? No. Alguien dijo seño pero no sé. ¿Cuál es la del 24 de junio que tenemos que hacer hoy, no? Digo, el jueves. Sí, el jueves. Cada uno se va organizando como puede y lo va haciendo en el transcurso de esta semana lo va haciendo. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta los dejo ser libres y que vayan a hacer tarea o a desayunar el que no desayunó porque hay gente que tiene pinta de que recién se despierta así que o a desayunar otra vez y bueno y después siguen haciendo la tarea. ¿Sí? Bueno, igual no hagan todo el día tarea después miren Netflix o hagan algo disfruten también. ¿Sí? Bueno. Bueno, espero verlo la semana que viene. ¿Sí? Bueno. Nos vemos. Chao. 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 Chao.